Bueno, pues Coalición por el Bierzo valora como muy decepcionantes estos presupuestos generales del Estado. Es difícil superar a los del año anterior y lo superan para mal. Nos llama poderosamente la atención como hay una lluvia de millones, más de 20 millones de euros en distintas fases de renovación de canales de riego para lo que es todo el páramo y lo que es León. En el Bierzo no aparece absolutamente nada de renovación de acequias, de canales, de instalaciones. Nos llama mucho la atención como aparece la bonificación de la autovía, autopista en este caso de León hacia Asturias, una bonificación de casi el 50% y la autovía más cara, en este caso autopista más cara que hay en España, que por kilómetro lineal, que es la Astorga-León, no aparece ningún tipo de bonificación. Y luego, bueno, más de lo mismo. Aparecen unos presupuestos muy exiguos en cuanto a lo que son los estudios de la Ponferrada Orense que seguimos con fases de estudios y la relación de estudios, pero casualmente hasta para lo que nosotros nos conformamos que es capaz de que un simple estudio sobre la solución ferroviaria del túnel de lazo del Manzanal no aparece ni un solo euro de presupuesto. Ninguna solución para ese problema, para que el Bierzo sea competitivo y que es necesario que es la solución al túnel de lazo en el Manzanal. Va a llegar antes un coruñés a Madrid que un berciano a Madrid y esto es algo completamente inaceptable. Y luego, por otro lado, pues volvemos a más de lo mismo con la Ciudad. Si acaso más importancia le están dando a la transición justa, donde no aparece nada concreto para el Bierzo, es una partida muy general para toda España, y en la Ciudad no acaba de desarrollarse ese proyecto museístico con una cantidad ridícula de 70.000 euros. En definitiva, son unos presupuestos totalmente nefastos para el Bierzo en la época de mayor expansión presupuestaria de la historia de España. Por lo tanto, yo espero que a partir de ahora los bercianos tomen cartas en el asunto, tomen decisiones importantes para que nos gobernemos a nosotros mismos y que nos hagamos oír, porque esto es una auténtica vergüenza. Hay auténticas lluvias de millones alrededor del Bierzo y el Bierzo queda como una isla presupuestaria vacía de inversiones y vacía de contenido para estos presupuestos generales del Estado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.